La preocupación que el pequeño, el mediano, el productor, la pyme, el pequeño comerciante está en crisis, está en crisis con la política nacional que va cambiando las reglas de juego todos los días, la devaluación permanente, así que nosotros tratamos de generar acciones para realmente paliar la situación. En el tema de las ferias, un poco paliar un poco, yo digo, el impuesto a los pobres, la inflación, tratar de por un lado generar trabajo con los productores, ayudarlos a producir y por otro lado, generarles el canal de venta, como yo digo, que son las ferias y el consumidor puede comprar más barato cada producto y producto de sándwich. Con la carne, pensamos duplicar ahora la cantidad de producción, estamos en 120.000 kilos mensuales, a 240.000, queremos llegar a toda la provincia, pero también es una pelea continua, diaria, porque el mercado va cambiando permanentemente, con el tema del dólar que va manejando toda la economía, aumenta todo, así que bueno, estamos peleando día a día con el tema, pero la idea es ayudar a cada uno de los lugares, a cada uno de los puntanos para que puedan comer más barato. Los grandes productores, bueno, está la exportación de carne, bueno, que también hemos estado reuniéndonos con diferentes productores, que faltaría también otro frigorífico más, si bien está más fría ahora para exportar, pero faltaría, pero tienen monopolizado el tema, lo hacen para ellos, ¿no? Pero faltaría un frigorífico, las características de exportación para que realmente hacer un núcleo productivo, puedan exportar cada uno de ellos en cada uno de los departamentos. Y, finalmente, acá es la zona donde se produce el gordo, ¿no? Y el pequeño, bueno, como te decía anteriormente, está jodido, está jodido porque realmente esto, con el aumento de todo, el gasoil, la energía y todos los insumos, realmente le cuesta mucho producir. Y ahí es donde estamos nosotros, ayudando, con un plan de fomento que ya largamos hace un año y ahora lo vamos a multiplicar para ayudarlos a producir y que realmente no se queden afuera de la cadena productiva, ¿no? ¿Qué pasó con el anuncio, se lanzó la carne, pero qué pasó con el plan lácteo? ¿Está difícil, complicado hoy poder alargarlo? Agarramos un tema que no estaba muy bien. Este, ahora recién salió la compra del lugar, de la nave, del predio y tenemos que comprar la máquina, la máquina principal está comprada. Así que la idea ahora es reactivarlo al plan, ver en la situación que estamos, económicamente hablando, hablar con los productores. En el plan también vamos a trabajar porque el trigo tiene salida ahora de exportación y se va afuera. La idea es hacer un acuerdo con los productores para poder tener trigo, porque si no, no tenemos harina. La idea es hacer un acuerdo con los productores para poder tener trigo,